Hola a todos, ¿cómo están? Soy Jack, y bienvenidos a lo que seguramente sean los más de 10 minutos mejor gastados de su día. En este video voy a revelar la pregunta que nunca nadie jamás se hizo desde que salió Red Dead Redemption 2. ¿Se puede cruzar el mapa de punta a punta solo caminando? ¿Y en lo posible sin morir? Acompáñenme a descubrirlo, en esta idea para nada pensada con sustancias ilícitas encima. Todo esto comenzó por algo que me pasó un martes. No hay ningún motivo por el que era martes, solo porque era martes. Arranqué el día como cualquier otro. Desayuné dos vasos de whisky, escuché un poco de música clásica y amenacé a una mujer que me dijo feo. Pero algo en ese día cambió. Un hombre bien vestido de unos 50 años se me acercó y me dijo que mi cosplay de vaquero de Kik Butowski era malardo y que me fuera del bar que estaba causando vergüenza ajena. Amablemente le pedí que se arrepintiera de lo que dijo y lo tomó tan mal que me amenazó con quitarme lo que más amaba en esta vida. Poco rudo creo, ¿no? En ese momento no me percaté, pero luego de dar 54 vueltas a la manzana, sentí que algo me faltaba. Mi caballo Juan había desaparecido. Miré para todos lados, silbé todas las canciones de Julieta Venegas que había, pero nada. Sabía que ese hombre había raptado a mi caballo y sabía por su vestimenta tan peculiar que era parte del grupo de los lobos que se alojaban en New Austin, del otro lado del mapa donde yo me encontraba en ese momento. Así que solo tenía tres opciones. Ir en tren, pagar un viaje en carreta o ir caminando. Obviamente elegí el tren. Sabía que tenía que estar listo para lo que fuera. Entonces lo primero que hice fue ir a la peluquería para estar presentable y para que los lobos no me reconocieran. Después fui a la tienda a buscar provisiones para no morirme de hambre en la mitad del camino. Y como último fui a la armería para llenarme de munición, como para pelear contra Rambo en la 3. Las reglas son fáciles. Tengo que llegar desde Saint-Denis hasta el final del mapa, que en este caso es el cuartel minero de los lobos en New Austin. Solo puedo ir caminando, ni trotando, ni corriendo. Bajo ninguna circunstancia puedo correr, aunque esta regla la voy a romper dentro de los primeros dos minutos porque me asusté. Tampoco puedo morir. O evitar morir. Lo que tiene Red Dead Redemption es que es muy poco predecible. Pueden aparecer locos, asesinos, mercenarios y miles de animales con dientes más grandes que mi cara. ¿Podré lograrlo? Después de elegir las armas que iban a acompañarme en todo el camino, me paré en el puente que conducía fuera de la ciudad y con mi largo y filoso bachete me armé de valor y así comencé mi viaje. Estaba haciendo un par de tomas épicas para que las mujeres que pasaran por ahí dijeran ¡Uf, qué hombre! Y un granjero malhumorado se sintió intimidado por mi gran hombría y su primera reacción fue insultarme. ¡Maldita bolsa de mierda! ¡Ya sé tu nombre! ¡Te tengo del culo! Después de eso pasé por lo que yo creía que era el pantano de Shrek pero no escuché ninguna canción y los habitantes de ahí no parecían ogros amables de DreamWorks así que decidí seguir adelante. Me crucé con un granjero que me dijo algo en código. No sé qué quiso decirme. Hola, buen hombre. ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué pasó, hombre? Aquí nomás me tienen trabajando como negro esta cabrón. Más tarde esa noche quise sacar mi teléfono para jugar unas partidas del Clash Royale. ¡Ja! El error que cometí. Un grupo de gente que no tenía el pase de batalla me quiso robar para hacerme sentir pobre igual que ellos. Por suerte pudimos dialogar que lo que estaban haciendo estaba mal y mantuve a uno con vida para que me revelara si realmente venían por parte del grupo de los lobos. Me sentí tan mal por mis acciones que los llevé a que hiciera un nuevo amigo en el pantano y no pasara solo la noche. Me había redimido de todos mis malos actos. Esa noche lloré. Lloré como el hombre adulto y peludo que era. Recordé a Juan, recordé todo lo que habíamos pasado juntos, cuando lo conocí, cuando lo entrené. No iba a detenerme hasta encontrar a los que se lo habían llevado. A la lejanía, escuché un llamado de auxilio. Liberé a un pobre hombre de la opresión capitalista y compartimos una velada íntima toda la noche. Las palabras de ese hombre eran como extraídas de la Biblia. Rayos, estuve encarcelado 15 años, pero ahí aprendes mucho leyendo en el patio. Apuñalas a alguien y lees la Biblia. Apuñalas a otro y lees la Biblia. Caminé por el bosque con mi linterna haciendo de caperucita roja y vi un tren fantasma. Me di cuenta que era fantasma porque quise tirarme encima de las vías. ¿Será esto una señal? ¿Será la señal de que debo detenerme? Nah, no creo. Buen día. ¿Cómo durmieron? Yo no dormí. Actualización sobre mi viaje. Caminé por el campo abierto, decidí no ir por las rutas para evitar accidentes y que no me roben. Unas horas después acosé a una persona que tenía un caballo. Me hacía acordar tanto a Juan, así que sin preguntarle fui, me escabullí y lo acaricié. ¿Quién es un buen caballo? ¿Quién es un buen caballito? ¿Quién es un buen caballito? El dueño estaba distraído leyendo algo que para él era un clásico. Don Quijote de la Mancha me dijo, la verdad que no lo conocía, yo no sé leer. ¡Pendejo! A ver si te pones a leer. Me emborraché en el río y me tomé un descanso para hacer esto. Había pensado un chiste para esta situación, pero la realidad es que me lo olvidé. Mientras orinaba en un loop infinito, me puse a pensar en varias cosas. ¿Realmente lo que estaba haciendo valía la pena? ¿Cuál era mi objetivo realmente? ¿Y si Juan estaba muerto, iba a tener que volver a casa caminando solo? El reto viene bastante bien, ya estaba a punto de cruzar a la zona que sería la de Blackwater, así que significaba que estaba bastante cerca. Después de caminar un rato a la lejanía vi el desierto, y eso solo significaba una cosa, que ya estaba cerca de la mitad del camino. De hecho, John estaba tan contento que empezó a bailar. Estaba tan emocionado mientras bailaba que pisé mal y me caí por el precipicio. Por suerte las costillas vuelven a crecer. Tengo que decir que el desierto no cumplió mucho con mis expectativas. Pensaba que Las Vegas estaban en el desierto, pero ni un casino vi, ¿eh? ¡Ni uno! De la nada empecé a ver una tienda. Una tienda de campaña que me sonaba bastante conocida. Así que sin dudarlo, me acerqué y para mi sorpresa tenía razón. Era Arthur Morgan, el personaje que definitivamente no muere al final de la campaña. Pero estaba... desnudo. No quise preguntarle nada a cada uno con su vida, ¿no? Después de que se cambiara e hiciera cosplay de mi padre, me dijo que podía dormir con él esa noche y que me acompañaría en la búsqueda de los lobos. ¡Qué grande que sos, Arthur! Arthur confiaba tanto en mí que hasta me contó su más profundo y oscuro secreto. Ahí te va. Cuando era niño, tenía un problema. Y en verdad no era para tanto. Un 8% de los niños lo hacemos. En fin, por alguna razón, no sé por qué, me pasaba el día sentado dibujando penes. ¿Qué? Dibujaba penes. ¿Penes? ¿Penes de hombre? La siguiente mañana no se veía nada prometedora. Una tormenta nos agarró en medio del camino y no había nada para refugiarse, solo dos hombres y una montaña. Arthur parecía que estaba a punto de darle un infarto, pero aún así me dijo que siguiéramos. Y eso hicimos. Después de ya no sé ni cuántos días, por fin teníamos enfrente armadillo. Era una señal que solo quedaba poco para llegar al cuartel minero. No sé si fue el efecto del calor o de los días sin comer, pero Arthur creció como unos 30 centímetros de largo. Pero la verdad que no le di mucha importancia. Bajamos por una zona segura, miré un cactus por 20 minutos y el calor ya me estaba afectando. Arthur dijo algo que me hizo enojar. Pareces un pederasta en potencia. ¿Quién te crees que sos? Es verdad, tenés razón. No tenemos que pelear entre nosotros. Amistad es amigo. Al llegar armadillo, nos pusimos el barbijo por el COVID-19 y entramos. La cantidad de muerte que había era gigantesca. Un hombre viejo y gordo nos estaba gritando de que nos quedáramos en nuestras casas. Cuidarnos es quedarnos en casa. Para que un virus no nos ataque, no nos lastime. Y nosotros, si eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otros. Seguimos de largo, no nos interesó. Esa noche visitamos el cementerio donde los padres de Arthur estaban enterrados. Me contó que los lobos los habían asesinado a sangre fría. Y en ese momento lo supe. Supe que esto ya no era solo por Juan, sino también por Arthur. Le prometí vengar a sus padres y que por fin podrían descansar en paz. El final ya estaba cerca. Habíamos llegado. Después de cruzar cielo y tierra, por fin los teníamos enfrente. Si sos sensible, lo que estás a punto de ver no te va a gustar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien, Arthur? Bien, debe estar allá arriba ¿Juan? Juan, no lo puedo creer Juan, vení Juan, cómo te extrañé, no puede ser Te extrañé tanto Nunca más te vuelvas a ir así, por favor Te pido ¿Estás bien? Sí, estás bien, obvio que estás bien Vamos a casa, ¿sí? Dale Toma, come algo, come algo Que debes tener un hambre Gracias, Arthur Sé que vos no podés recuperar a tus padres, pero Quiero que sepas que estaría muy orgulloso de lo que hiciste hoy Muchas gracias Entonces, ¿se puede cruzar el mapa de Red Dead Redemption 2 Solo caminando? Sí, se puede Aproximadamente tardé 2 horas de la vida real 4 días de juego, así que ustedes También pueden probarlo en sus casas y a ver si pueden Superar mi tiempo Si este video les gustó, me lo podrían demostrar con un like Y si pueden dejar un comentario abajo, estaría buenísimo Los voy a leer todos Consideren suscribirse a este canal para ver más retos así Todas las semanas Por mi parte, eso fue todo Mi nombre es Jack Y nos estaremos viendo pronto Adiós Oh, 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 oh